Quererte por no quererte me trastorna el pensamiento Y siento lo que no siento que es buscarte sin perderte Y viéndome das la muerte, muriendo vivo otra vez Soy la fuente y tengo sed, soy el todo y soy la nada Que me tiene tu espada, entre espada y la pared Entre espada y la pared, entre espada y la pared Las cosas de los quereres no consienten ser escritas Que son falsas palabritas en un monte de alfiler Entre hombres y entre mujeres, el diablo está junto a Dios Uno dice en vámonos, otro dice aquí me quedo Y el corazón tiene miedo de ser uno sin dos De ser uno sin dos De ser uno sin dos Te marcha y estoy pidiendo que volviendo nunca vuelva Perdido por esa selva de nuestros besos ardiendo Con la verdad va mintiendo, yo miento tranquilidad Y el que escucha la mitad Y el que escucha la mitad de tu boca y de mi boca Piensa que entre loco y loca se ha perdido la verdad 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 ¡Está perdido!